Duelo por equipos. Se aproximan enemigos. Prepárense. Cuatro. Entraje. Jajajajaja! ¡Qué mal! Enfim! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me están disparando! 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 ¡Suscríbete! 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 El enemigo está medio camino. ¡Deprisa! ¡Objetivo abatido! ¡Deprisa! ¡Objetivo abatido! It's really called Helicobotor, but you don't know. It's Helicobotor. And how did I die for fire damage? ¡Deprisa! 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 Yo conduciré No, 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 no Cambiando cargador No me dispares cabrón ¡Nos están destrozando! ¡Rápido! ¡Nos están destrozando! ¡Vale, let's go! Objetivo no completado, repórtense para informar ¡No tracer!